Las principales calles céntricas del Cantón se engalanaron con presentaciones artísticas, quienes a través de un desfile recorrieron desde el Colegio de Bachillerato Arenillas hasta el tradicional Parque Alajuela. Esto se dio a las 5 de la tarde del martes 1 de agosto para dar inicio al Mes de las Artes. El programa contó con la presencia de las principales autoridades del Cantón. Los protagonistas de este evento fueron las instituciones y centros educativos. Quienes participaron con diferentes números artísticos, dando realce y alegría a esta noche de fiesta. Cada escuela y colegio desfilaron junto a sus autoridades y demostraron sus dotes artísticos. Se pudo observar diferentes bailes de la costa y sierra ecuatoriana. La organización del evento la realizó el Departamento de Turismo, Cultura y Deporte del GAT Municipal del Cantón, liderada por Stone y Salvatierra, quienes también han establecido varios eventos que usted podrá disfrutar por el mes de agosto. Un nuevo programa que los arenillenses pudieron disfrutar para dar inicio a este mes lleno de arte y cultura.